¡Bien! Tengo una vaca con cuarenta caras que ayuda a entrar en el mar que lo ha recibido. Me suele decirle a caras burlas y gratas que son por nombre de mi corazón. Si se rejó para acercar las meras que nos llevamos con algún amor. Si no es un oro, su gana y su hoguera quiere verle su beso sin su posición. Tengo una vaca con cuarenta caras burlas y gratas que son por nombre de mi corazón. Tengo una vaca con cuarenta caras que son por nombre de mi corazón. Tengo una vaca con cuarenta caras que son por nombre de mi corazón. Tengo una vaca con cuarenta caras que son por nombre de mi corazón. Tengo una vaca con cuarenta caras que son por nombre de mi corazón. Bueno, por ahí tuvimos 40 cartas